La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer este sábado que está evaluando en los medicamentos que contienen el principio activo ranitidina y que se comercializan en nuestro territorio. Y es que, a través de un comunicado explicó que existe la posibilidad que contenga la impureza en nitrosodimetilamina, GMA, elemento que en concentraciones por encima del límite considerado seguro y durante largos periodos de exposición, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Lo anterior a partir de la información producto de la colaboración con las agencias regulatorias internacionales miembros del esquema de cooperación e inspección farmacéutica, PICS por sus siglos en inglés, y con la red latinoamericana de farmacovigilancia. En México se cuenta con otras alternativas de tratamiento autorizadas para los mismos usos de la ranitidina, por lo que es recomendable consultar al médico sobre estas otras opciones. La dependencia informó que continúa trabajando para mantener informada a la población y tomar acciones inmediatamente tan pronto los riesgos a la salud sean identificados. ¡Gracias!